Mami, ¿dónde estás? Alaya Seba J 3M, mi teléfono suena Te aseguro que estás cerca de acá Tú me llamas cada vez que no encuentras Alguna que te dé en el bar Alguna que puedas llevar Tú te pasas la vida hablando de viajes y meri Que estás contando que le encantaría poder mostrar Algo que no se pueda pagar Oh no, tú te pasas la vida entera Comprándole al caja con tu billetera I'm not that kind of girl ¿Qué es lo que estás creyendo, amor? Que me puedas comprar Con ese blin-blinero que te gusta a ti enseñar Viajaré que es privado y te compras a mi lado Nada de eso es bomber Te lo puedes quedar No quiero todo blin-blin No quiero todo blin-blin No quiero todo blin-blin Yo Yo tengo un secretico para ti Atento que no voy a repetir Lo más Tú crees que este Ferrari te hace cool No, no paro de diamantes Guarajú De mucho sueles vestir Ya me la to' pa' dormir Tu Rolex da hecho y suiza y tú de China debes venir Tú crees que este muero era pa' pemaros en el club Tu crees que todo es tuyo cuando sacas el ropa Baby 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 Deja todo Baby 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 Tú y yo Tú te pasas la vida en laera Dejándole al pago en tu billetera I'm not that kind of girl I'm not that kind of girl ¿Qué es lo que estás creyendo, amor? ¿Qué me puedes comprar? Con ese blin-blinero que te gusta a ti enseñar Viajaré que es privado y te compras a mi lado Nada de eso es por mí Te lo puedes quedar No quiero cop-blin-blin No quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no No quiero cop-blin-blin No quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no 3M mi teléfono suena Te aseguro que estás cerca de acá Tú me llamas cada vez que me encuentras Cada vez que me encuentras But I'm not that kind of girl I'm not that kind of girl ¿Qué es lo que estás creyendo, amor? ¿Qué me puedes comprar? No quiero cop-blin Con ese blin-blinero que te gusta a ti enseñar No quiero cop-blin Viajaré que es privado y te compras a mi lado No quiero cop-blin Nada de eso es por mí Te lo puedes quedar ¿Qué es lo que estás creyendo, amor? ¿Qué me puedes comprar? Con ese blin-blinero que te gusta a ti enseñar Viajaré que es privado y te compras a mi lado Nada de eso es por mí Te lo puedes quedar No quiero tu blin-blin No quiero tu blin-blin Sabadinho Wouldn't I be there baby To be there baby menstruación Gracias.